Los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital y no están obligados a responder whatsapps, llamadas o correos de la empresa fuera de su jornada. Si la empresa no respeta este derecho, puede ser sancionada. Si fuera necesario que el trabajador esté disponible en horario extraordinario, la empresa debe pagarle un plus de disponibilidad, es decir, un complemento salarial para cubrir esta necesidad. El plus de disponibilidad debe estar reflejado y regulado en el convenio colectivo o en un acuerdo individual.